El nuevo Lancia Ypsilon es un coche urbano inteligente que destaca en el contexto urbano por su facilidad de conducción y maniobrabilidad, ágil en la ciudad, pero también muy divertido en las curvas de montaña. Para superar esta prueba, Lancia ha trabajado en la plataforma multienergía, una estructura modular en la parte superior del segmento, perfecta tanto para motores totalmente eléctricos como híbridos. El equipo de diseño y producción ha trabajado para obtener un coche ágil, dinámico y capaz de mantener un agarre y una estabilidad notables en carretera y al mismo tiempo equipado con un gran confort garantizando un nivel de absoluta exclusividad. Con una potencia de 156 caballos y una batería de 51 kilovatios, lo que lo convierte en el mejor de su clase es el Half-Batch Premium del segmento B. El nuevo Ypsilon cuenta con una autonomía de hasta 403 kilómetros que se convierten en más de 500 en un entorno urbano y con una carga rápida de 24 minutos 100 kilómetros en 10 minutos. Características que permiten a la versión eléctrica garantizar la capacidad de respuesta, la rapidez y la diversión de conducción y posicionarse como el coche ideal para los clientes respetuosos con el medio ambiente, interesados en un fácil acceso a zonas de tráfico restringido, que buscan un mayor confort de conducción y la comodidad de la carga en el hogar, utilizando fuentes renovables como la energía solar o eólica. El consumo del coche también se sitúa entre los 14,3 y los 14,6 kilovatios a los 100 kilómetros, en línea con el rendimiento del mejor competidor de todo el mercado eléctrico. También destacan las especificaciones de la versión MEP, pensada para todos aquellos que buscan versatilidad y respeto por el medio ambiente. El coche está propulsado por un motor híbrido de última generación con una cilindrada de 1,2 litros y tres cilindros de 100 caballos. Tecnología híbrida de 48 voltios que combina la máxima eficiencia con la máxima fiabilidad. Con una velocidad máxima de 190 kilómetros hora, una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos y al mismo tiempo unas emisiones extremadamente bajas. El modelo se posiciona como el mejor híbrido suave de su clase en términos de eficiencia y rendimiento, capaz, eso sí, de garantizar la conducción eléctrica durante el 25% de su distancia. La versión híbrida está equipada con una transmisión automática EDCT de 6 velocidades y gracias al soporte de funciones electrónicas como el e-Star, el e-Parking, el e-Quacking y el e-Cripping permite adaptar el estilo de conducción a las necesidades del conductor.